Música 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 Saludos chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este volumen, es un fantástico día Porque hoy es un día súper fantástico Porque mirad lo que estamos haciendo Es que os voy a enseñar una cosa que me has alucinado Mirad eh Esto es el regalo de Cumpleaños de la Claudia Mirad chicos, lo estáis viendo o no Donde me estoy deshaciendo, es que hace mucha calor Lo estáis viendo, es que fijaros Lo grande que es, mirad yo, mirad Me estáis viendo a mi, mirad Oh my god Y estamos preparando la fiesta de la Giselle Mirad que pasada, mirad que chulo Mirad, está aquí, la cámara la estamos llenando La cámara la estamos llenando de bola Después aquí, va a haber una mesa súper chula Con todas las cosas para Comer y hacer una buena merienda Y cuando volváis aquí, vais a ver Que ya está la fiesta preparada a tope O sea que, 3, 2, 1, acción Música Música Hola Mireya, oh my god Wuhuuu Oh venga, mirad chicos, mirad que pedazo de gooo Aquí vamos a comer todos, wow que buena pinta Este pedazo de, de, de esto, de metro Oh, las botellas de agua Anda ¿Que podéis o no? Anda que no Oh, mirad chicos, la que hemos montado aquí Wuhuuu George, que pasa, a ver, a ver, a ver Oh my god Oye, pero si aquí no hay nadie, no? Chicos, saltad Wuhuuu ¿Dónde están? ¿Dónde está la Giselle? La Claudia Y la Giselle Wuhuuu Vamos, vamos, go, 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 go Oh my god Oye, chicas, venid que os ve aquí Wuhuuu 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 Oh, esto es de jamón, esto tiene que estar buenísimo Mmmmm Rubén, ¿quieres o no? Está malísimo Hola, guapísima Quiero, no dices El Rubén Oye, el Maui Venga, va Le da vergüenza, está el Maui ahí esperándola Vaiana A ver, Mireia, que se va a tirar a Mireia por el domingo Uy, 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 uy Yaaa Yaaa Wuhuuu 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 Madre mía Les va a dar una sorpresa a todos Les va a dar una sorpresa Nadie sabe que la están partillando Oh my god Que chulo esto, mirad, chicos Wuhuuu 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 Cuando vean todos los niños van a decir Oh, la Claudia está preciosa Wuhuuu A ver, estás preciosa Mira, Claudia Ahora cuando llegues ahí van a alucinar, eh Alucinar, eh, vamos Si o no A ver, a ver, a ver, a ver Wuuu Mira quien llega por aquí, chicos Wuuu El Maui con el Maui y Claudia ¿Qué事 va a hacer? Vamos, chicos, ¡Vamos! Go! Go! Wuhuuu Cuidado Pasos de canguro Pasos de canguro Pasos de canguro Vamos Vamos Go! vamos chicos que vamos a hacer aquí, una entre todos los padres vamos a hacer una un un como se dice esto ahora un juego de las cuentas entre todos, osea que nos vamos a hacer dos equipos y nos vamos a dividir y a ver quien gane va a ganar eh donde este yo seguro que gane me voy contigo vamos chicos una fila india uuuu que es el oh my god adios toda la amiga va a volver conmigo oh my god el equipo de los el equipo SAMV esta aqui oh my god oh my god oh my god vamos go 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 oh my god este equipo va a ganar somos los mejores oh my god oh my god oh my god oh my god aqui vamos a ganar grito de guerra hay que hacer un grito de guerra hay que hacer un grito de guerra un grito de guerra sal de uno una para dos listos ya sal de uuuu 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 venga va venga va listos listos ya vamos a la caña is ya no ya ya vamos vamos para atrás no para adelante pa atrás vamos 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué quieres cerveza, cerveza, cerveza? ¿Oye, birra? ¿Quieres birra? ¿Quieres una cerveza fresquita? ¿Quieres cerveza? Chicos, ¿estáis viendo aquí? La Moana ¿Y cómo se llama este, chico? Este se llama Maui ¡Oh, my God! Esto va a chafar el pastel, mira, hola, qué bestia Pero si hemos salido la hoja de ella ¡Se le va a quedar por nosotros! ¡Oh, my God! Se le está enterrando los pies Sí, pero que esto se puede caer para atrás Lo aguantamos, bajamos con una mano así y la otra así ¿Y el paro dónde lo clavamos aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¿Y el número? ¡Oh, my God! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Capaz de tirar a esta lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡No este para los dos! ¡Mira! ¿Qué haces hasta ahora? ¡Es que tengo hambre! ¡Chicos! Son las.. ¡Mira! Son las 2 y 29 Gracias por ver el video.